La Diputación Provincial de Teruel aportará 2.800 euros al hogar de la tercera edad de Calamocha. Así se anunció el pasado 3 de noviembre, cuando el Ayuntamiento de la localidad renovó el convenio anual con el Centro para Mayores. El objetivo de la partida de la Diputación Provincial es facilitar que los usuarios del centro, y en especial quienes están solos, puedan disfrutar del servicio de comedor a bajo precio. Desde el primer año nos acordamos de nuestros mayores del hogar del pensionista, y este año lo que hacemos es refrendar un año más desde el Ayuntamiento, desde la solidaridad de Calamocha, con 2.000 euros de apoyo por convenio a la asociación del hogar del pensionista, y luego por otro lado, como Presidenta de Diputación, creo que es importante que aquellas personas mayores que estén solas, que se encuentren solas, pues que tengan una ayuda para comer en compañía a buen precio. Y de ahí que este año van a recibir 2.800 euros más, estos son de la Diputación Provincial de Teruel. Hay mucha gente que también están solos, entonces los vamos llamando y los vamos ayudando a que vengan aquí, y que por ese módico precio que tienen de la comida puedan venir a comer. A día de hoy en el hogar el precio del menú diario es de 5 euros para los socios, como dicen ellos, por una comida de calidad. Y en cuanto al convenio con el Ayuntamiento, servirá para que la asociación pueda realizar viajes y actividades populares para todos los usuarios del centro.